Come on over in my direction So thankful for that, it's such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Who you are My sunrise on my darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment, slowly, slowly Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito